Gracias, hola, qué tal, buenas noches. A continuación presentamos el resumen de las noticias más importantes del norte del país. En el siguiente resumen. El Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de Salcedo, en sección extraordinaria número 04-2019, resolutó declarar persona no grata al aspirante presidencial Ramfi Domínguez Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero hoy esa memoria ha resucitado y Jesús, el cuerpo y alma de arriba de esos héroes, levántense y caminen que ustedes viven todavía. La declaratoria fue solicitada en instancia de la alcaldesa María Mercedes Ortiz, al considerar un acto de ofensa a la memoria histórica del pueblo de Salcedo, la presencia del señor Ramfi Trujillo, el pasado domingo 12 de mayo. Y hemos dicho que más allá de los colores y más allá de los partidos está la dignidad de un pueblo. Y no le corresponde a una autoridad de manera específica, sino a alguien que tenga valor. Y en ese momento yo había dicho que si yo hubiese estado en la iglesia, la historia hubiese sido otra, pero no todos tenemos el mismo valor. También el municipio de Tenares hará lo mismo, según lo expresado por la alcaldesa Andreina Español. Tenares también va a resolutar en una sesión extraordinaria, diciéndoles que tampoco es grato nuestro municipio. A la sala de sesión del ayuntamiento se dieron cita con notadas figuras de la sociedad de Salcedo. Comunitarios del sector La Colonia Llenas en Moca se movilizaron para reclamar que sean tomados en cuenta por el programa de asfaltado que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas. La carretera comunica con varias localidades de la zona. Tenemos el inconveniente de que cuando hay lluvia es un desastre porque los niños llegan enlodados, vienen con ropa distinta porque no pueden utilizar su informe. Por el hecho de que si ya lo usaron hoy y llegaron enlodados, los que sus padres se lo lavan, tienen que venir con otro. Pero tenemos el mismo problema cuando está el sol radiando. Este centro lo intervenimos hasta tres veces en el día y como quiera el polvo es algo incontrolable. A la manifestación de protesta se unieron los estudiantes del Centro Educativo de la Comunidad y el Grupo Popular Los Peregrinos. Exigiéndole a la autoridad competente, principalmente al encargado del plan de asfalto del Ministerio de Obras Públicas, que se den su vuelta por aquí, por la colonia de hinchas, ya que están en necesidad que sus calles sean asfaltadas. Esta es una vía muy importante que comunica con hinchas junto con Hacia Isleta. Y aquí se produce pollo, se produce placa, no se produce yuca. Esta es una de las entradas principales que debe haber, la primera que debieron haber asfaltado. ¿Por qué? Porque esto es una entrada que es como referente en el mundo entero, la entrada de Martín de los Chicharrones, la colonia. Usted dice en Alemania, yo vivo en la entrada de Martín de los Chicharrones, allá lo reconocen. Ahí se paran autoridades, ahí se paran senadores, ahí se paran artistas, ahí se paran todas las personalidades. Los comunitarios llegaron en caminata a la parte frontal de la gobernación provincial, pero fueron recibidos por agentes policiales a macanazos y empujones, donde al menos 10 personas resultaron heridas. Un hombre resultó gravemente herido de bala tras una persecución policial en las proximidades del cementerio de la comunidad Lana, perteneciente al municipio Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez. El nombrado José Miguel Peralta, de 22 años, se transportaba en esta yipeta, y cuando fue requisada por una patrulla policial destacada en Dajabón, encontraron 10 paquetes de un vegetal que se presume es marihuana. El hombre fue ingresado de emergencia al Hospital General Santiago Rodríguez, donde su estado es delicado. Con esta última información me despido. Ahora paso con ustedes al estudio central en la ciudad de Santo Domingo. Buenas noches.